Si uno quiere como resguardar los bolsillos a nivel general, pues tenemos que ir a la institución que le corresponde hacerlo. En términos, digamos, directos, de asignaciones directas, yo sí creo que el fortalecimiento de los subsidios al empleo podrían ayudar en este sentido de los mismos IFE asociados quizás a algún tipo de gasto. Se ha intentado hacer este monedero que apoya el gasto en alimentos. Yo creo que todavía es como muy inicial, sobre todo por el monto. Me gustaría la idea, por ejemplo, de que el Estado piense en algún tipo de supermercado público, más allá de estos como lugares en donde reciben el desecho de las ferias y lo reconvierten. Yo creo que ese tipo de políticas no son dignas para la población. Más bien habría que generar un tipo de abastecimiento público que le permitiera a la población comprar alimentos más baratos. Yo veía un estudio hace poquito que de una de las grandes cadenas de retail que compraba los fideos como a 190 pesos y los vendía a como 2.000 pesos. Entonces, claro, como uno dice aquí, evidentemente hay una especulación y al mismo tiempo hay una ausencia del Estado respecto de fiscalización, pero también respecto de provisión de ciertos bienes. Entonces, ese tipo de cuestiones podría ayudar a que la gente pueda acceder a productos que sean más baratos y que entonces se beneficien de forma indirecta en términos del gasto en sus propios bolsillos. Yo me imagino que asignaciones directas importantes no van a haber en este periodo un poco por la crisis o la alerta respecto de la inflación. Justamente, sin embargo, yo sí creo que también tiene que haber una evaluación bien estricta, sobre todo respecto a la población más vulnerable y cómo va a verse afectada tanto por la situación de desempleo que conversábamos al principio, como por la situación financiera que también va a estar entonces en términos, va a ser mucho más compleja de la que hemos observado hasta ahora.